¿Por qué hay un banco público en el sistema uruguayano? Lo que distingue al banco de sus competidores es fundamentalmente su visión en términos del desarrollo económico y social del país. Es el único banco de capitales nacionales que tiene el Uruguay y por tanto enfoca su actividad primordialmente al desarrollo económico y social del país. ¿Y por qué el énfasis en la sustentabilidad? Los resultados fueron fundamentalmente impactantes en todo lo que hace a la temática social. Todo lo que es inclusión financiera, brindar servicios financieros a toda la población ha alcanzado resultados extraordinarios al extremo que el 25% de la población tiene una cuenta en el Banco de la República, tiene alguna forma de operar con el Banco de la República. Eso desde el punto de vista social sobre la base de que el desarrollo económico se alcanza tanto con políticas sociales específicas, sino también con políticas financieras que ayuden a la inclusión financiera de la población. Y en materia de políticas ambientales, la adhesión a los principios de Ecuador y al Pacto Mundial de las Naciones Unidas tienen que ver con los principales objetivos alcanzados en los últimos años. Looking in more depth at your strategy, what would you identify as the most important projects you're working on? Los proyectos más importantes que tenemos ahora para los próximos años hacen, en primer lugar, a todo lo que es la temática microfinanciera. Alcanzado los objetivos globales como Banco, encontramos que Uruguay tiene déficit en materia de financiamiento a microempresarios y para ello hemos creado una empresa específica que se dedica a todo el financiamiento de la micro y pequeña empresa con productos e instrumentos definidos para esas áreas. Eso en materia de microfinanzas y en materia global, en materia de sustentabilidad social ambiental, queremos profundizar al máximo todo lo que es el financiamiento y la participación en empresas que tengan que ver con políticas que ayuden a la integración social y al cuidado del medio ambiente como elementos esenciales de la política de un banco público para los próximos años. La economía uruguaya en los últimos años ha tenido una elevada tasa de crecimiento, una de las más altas de América del Sur y eso ha caracterizado al país, ha recibido un flujo muy importante de inversión extranjera y el Banco República se presenta ante esta situación tratando de acompañar este proceso de crecimiento, liderando todo lo que son las inversiones que continúen con el proceso de lograr un país económicamente sustentable y socialmente justo, con aspectos que caracterizan al país en los últimos años.